El caso se presentó en la terminal de transporte de Bucaramanga y quedó grabado en este video, que captó el momento en que el motociclista agrede a Alferes. Que no tiene la técnico mecánica al día y al ser requerido por nuestro ente de tránsito, opta por agredirlo. El hecho generó el rechazo al sindicato de la entidad, que insistió en su llamado a la tolerancia para nuestros servidores públicos, ya que son constantes los casos de agresión, de que son objeto cuando se encuentran cumpliendo con su deber. Lo único que nosotros hacemos es hacer de Bucaramanga una ciudad organizada. Si nosotros queremos una ciudad organizada, una ciudad culta, una ciudad emprendedora, debemos respetar las disposiciones y las normas. Los agentes de tránsito lo único que hacemos es una notificación para que el presunto infractor se presente ante un inspector y rinda descargos de un hecho que nosotros estamos escribiendo. No es una multa, no es como ellos lo quieren ver, algo trágico. Entonces es eso, llamamos a la tolerancia, al respeto. También se recordaron las penas que acarrean las agresiones contra servidores públicos, que pueden llegar hasta ser privativas de la libertad. Que el atacar a un agente de tránsito es un servidor público. Eso es violencia contra el servidor público y eso da cárcel, eso es una medida intramural. Ya días pasados, un conductor que agredió a un agente de tránsito estaba intramural. Entonces estamos invitando a todos los usuarios de la vía y demás conductores para que entiendan que el atacar a un servidor público genera un proceso penal y es intramural. En este caso la agresión por fortuna no es jurídica de consideración a la gente. La moto fue inmovilizada y su conductor deberá responder por el delito de violencia contra el servidor público. La moto fue inmovilizada y su conductor deberá responder por el delito de violencia contra el servidor público.